hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de tecnología tenía más ya de un año en el cual no hablaba yo creo que los mejores dispositivos de portabilidad que tiene la marca de apple y el día de hoy nuevamente vamos a hablar respecto al ipad con todo este nuevo sistema operativo que han integrado ipad os en esta chiquita bebé ha sido impresionante los grandes cambios que hemos notado un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, porque eso lo haces con una computadora, ahora con un iPad. Luego ya también tenemos la parte del mouse, que lo vuelve ya más estilo computadora, laptop portátil, que un iPad. Se está como que revolucionando la esencia de lo que era una tableta, para lo que estamos acostumbrados a consumir contenido. Y ahora el día de hoy ya es una creación y un consumo de contenido. En el iPad ya puedes hacer lo que se te dé la gana. Tenemos editores de video, editores de música, reproducimos música, podemos ver Netflix, películas, leer libros, podemos escribir libros. Lo más importante es el juego de accesorios que haces con el iPad. En mi caso yo tengo el mouse de Logitech Master MX Master 2S, el cual es una bestia. Es una bestia este mouse. Y me ha encantado la parte de compatibilidad que ha tenido con este iPad del 2017. La cual trae el mismo procesador que el iPhone 7 Plus. La batería sigue rindiendo de manera fenomenal. Me ha encantado. Y como podrías estar viendo, te he hecho un video en el cual he grabado pantalla y he grabado el uso del mouse a la par. Y lo he hecho jugando Call of Duty con el mouse. A lo mejor la partida de entrada y todo el rollo para que vieras más o menos cómo era el desalbovimiento. A lo mejor con una mano pues sí estaba jugando y con la otra mano estaba apuntando, bla, 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 pero con el mouse. Y de pasar, de jugar de manera típica así, pasé a hacer el combo. Como el típico combo del laptop. Que ha sido raro. Ha sido raro usar el mouse en el iPad para estar navegando en Safari como lo podrás estar observando. Ha sido muy fácil la conectividad. No me he ponido peros, no nada, nada de trabas. Pero como que los gestos y todo me han gustado. Es como algo intuitivo dentro de lo que cabe para los que han manejado el ecosistema de Apple. Pero puedes salirte desde la página principal con arrastrar las pantallas hacia arriba con el mouse. Como que javas la pantalla. Te regresa la pantalla a inicio. Y luego también puedes estar usándole así Touch como para a lo mejor abrir centro de control, bla, bla, bla. Como si fuera una barra. Como si tuviéramos la barra de abajo de Windows o de MacOS según el ecosistema que manejes. O también Linux, ¿por qué no? Pero yo creo que el integrarle el soporte para el mouse al iPad ha sido un cambio brutal de 180 grados. Porque al iPad ya no la veo como una tableta. Ya la veo más que una tableta. Lo único que como el lado de desarrollo de software, como desarrollador de aplicaciones o programador, como lo quieras ver, esos términos. Lo único que le falta a esto es un IDE, un compilador que funcione y yo digo que sustituiría mi ordenador por un iPad. El iPad ahorita está haciendo el gadget, tableta, cosa perfecta que tiene Apple. Y el soporte de mouse y el teclado y un disco duro le ha dado un gran cambio de todo esto. Espero que te haya gustado este video breve, sencillo y rápido. Hablando un poco de lo que vendría siendo la conectividad con el mouse, el iPad. Si te ha gustado y es así, regálame un like. Suscríbete al canal. Y sobre todo, si ya estás jugando en Call of Duty, agrégame, no te pasa nada. Yo estoy como Apsa García en Call of Duty. Puedes agregarme y todo el rollo, así como A mayúscula, B, C, A, G mayúscula, García. Como está aquí abajo en el canal, como parece. Pero sin el espacio. Para chillarnos unas partiditas, estaría todo a dar. Gracias, saludos. Espero que te suscribas y le pases este video a todos los conocidos que tengan iPad. En el cual le integren el soporte del mouse. Lo cual lo hace algo muy padre. Algo diferente y muy útil dentro del local. ¡Gracias! ¡Gracias!